muy buenos días bienvenidos a mi canal bogotá educatica si estos vídeos te son de utilidad por favor no olvides suscribirte a camera pran en la campanita dios te bendiga bendiciones empecemos para este vídeo vamos a tener el siguiente caso cuántas veces no hemos tenido muchos routers y no hemos sabido cómo se pueden organizar realmente todas esas esa topología grande que tenemos entonces la idea de hoy es mostrarles esta herramienta los clúster que básicamente lo que me permite es organizar como tal mi packet tracer entonces yo voy a hacer una primera prueba voy a coger toda la lan solamente la lan y le voy a decir muévala hasta el clúster es mire simplemente seleccione y le doy clic acá y él me lo mueve y vamos a darle un nombre al clúster y le voy a decir a bueno ese clúster es lan cali es la lan de cali perfecto a que se desconectó no miren todo lo tengo ahí adentro si me quiero devolver simplemente me devuelvo al root y ahí ya tengo todo dentro del clúster voy a seleccionar otra vez todo y voy a darle acá clic derecho lan clúster y él ya me lo deja dentro de un clúster pues esta va a ser como a llamarle a este clúster lan bogotá perfecto pero tenemos un inconveniente este router no pertenece como tal a esa lan entonces vamos a seleccionarlo y como lo sacamos de ahí simplemente le damos clic acá en mover y al darle en mover le doy clic al router y me dice bueno donde lo quiere mover a la lan de cali al alán de bogotá o al root el root es la página principal pues yo le va a decir nomás a melo al root y yo me devuelvo ya me doy cuenta que tengo mi configuración acá entonces mírenlo dónde está perfecto entonces ya tenemos como tal la conexión si quiero sacar todo pues simplemente voy lo seleccionó voy a seleccionar todo y le voy a decir muevalo le doy clic y muevalo al root y me devuelvo ya tenemos todo por fuera voy a eliminar ya está ese clúster que se llamaba lan bogotá y voy a hacer la siguiente prueba les voy a eliminar este cable que unía la lan con el router como se conecta cuando yo tengo un clúster pues simplemente lo mismo seleccionamos el tipo de conexión que necesitemos seleccionamos el puerto en el principal en el root que es toda la hoja blanca principal que no está dentro de ningún clúster entonces giga 00 y le damos clic al clúster y él me dice bueno tengo pc 5 pc 3 pc 4 pc 2 o switch a donde lo va a conectar pues yo lo va a conectar al switch en el puerto llega si nos damos cuenta miren ahí está la conexión simplemente es hacer la conexión y todo va a estar aquí adentro del clúster entonces yo le doy clic y seleccionó el dispositivo que tenga dentro del clúster si necesito sacar todo entonces volvemos mover le damos clic y le vamos a decir acá que mueva todo hacia el root ya tenemos todo afuera simplemente eliminamos y este básicamente me sirve para organizar mi topología espero que haya sido un vídeo de utilidad que dios te bendiga bendiciones y no olvides suscríbete acá en la campanita dios te bendiga bendiciones